¡Suscríbete! Lo único que se le olvidó a CompuPanda, ¿qué creen qué? A Yelena Jolie. Bueno, no importa. Vamos a poder disfrutar de CompuPanda más adelante. Aquí en Adriana de Incomplicidad, pero también tendremos... Está sorprendido, no había visto tanta gente en el estudio. Y es que están mis amigos también de La Maquinaria Norteña. Y miren nomás lo que me trajeron. Por eso me hice invitado. Son respléndidos los chamacos. Bueno, vámonos de lleno porque el día de hoy tenemos casa llena. Y prepárense porque tendremos una media hora, pero más que divertida. Pero antes de entrar a la diversión, pues todos tenemos un familiar que es algo incómodo. Él es el tío Sam y pues ya comenzó la época donde tenemos que responderle. Para que nos dé una mejor orientación y también responda algunas preguntas, algunas dudas de ustedes sobre la presentación de los impuestos de este año, invitamos a la ex consulolita Robert Parkinson del grupo de Virtus International Group. está con nosotros, un grupo que se dedica a apoyar a los latinos y hacerles entender cuáles son las reglas del juego en este país, que son confusas y en otro idioma, peor, ¿no? Efectivamente, Adriana, muchas gracias a ti y a tu programa, Adriana en Complicidad, por permitirnos estar aquí. Y qué bueno, hay que darle para adelante, hay que pagar impuestos, hay que estar bien en este país, sin papeles o sin papeles, no importa. Hay que pagar impuestos, hay que cumplir con nuestro familiar incómodo. Y tenemos por ahí dos preguntas que nos están haciendo que me gustaría contestar a la gente. Sí, vamos, y una vez para ver qué es lo que realmente a usted le está en estos momentos ocasionando una ligera confusión y no sabe ni para dónde jalarle con los impuestos. Vamos a ver. Hola, mi nombre es José y quiero saber si puedo hacer mis impuestos en mis años anteriores. Bueno, nos preguntaba nuestro cómplice José sobre cómo puede reportar los impuestos de los años anteriores que no había declarado. Ah, muy importante, José, tiene que declarar los impuestos de por lo menos cinco años, José. Tienes que hacerlo a la brevedad posible, no puedes estar en falta con el IARES, recuerda que tienen el traje de diablito, les queda muy bien y se te pueden aparecer. Entonces, muy importante que empieces a hacer tu declaración, acércate a las oficinas, el teléfono de nosotros va a estar saliendo en pantalla. Lo ideal es declarar los últimos cinco años, que es lo que en realidad también las autoridades migratorias van a observar, de que eres un buen ciudadano, trabajador, honesto y pagas tus impuestos independientemente de tu calidad migratoria. Ay, 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 tocó ya la puerta el tío Sam, pero vamos a ver qué dudas tiene Emiliano. Hola, soy Emiliano, me gustaría saber cómo puedo sacar mi ITIN number. ¿Cómo puede tramitar el ITIN? Ah, el número ITIN number es muy fácil de tramitar, hay que tener un pasaporte válido del país de donde seas, de México, de Guatemala, del país que seas, tu pasaporte válido, llenamos la solicitud de nuestras oficinas, se manda con tu petición debidamente firmada, en tres o cuatro semanas te devuelven tu pasaporte, o sea que no debes de preocuparte porque estamos mandando tu pasaporte original, obtienes tu ITIN number, se hace la declaración del año anterior y este año, y eso es tan sencillo como pan comido. Es básico tener este ITIN number, ¿cierto? Importantísimo, si no tienes seguro social tienes que tener un ITIN number. Muchísimas gracias, Lolita, ahora están ustedes teniendo pues esta asesoría en algunas localidades aquí en Cristo donde se trata. Efectivamente, efectivamente tenemos, estamos dentro de las carnicerías, Teloluapan Meat Market, ahí nos encuentran de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días incluyendo sábado y domingo. Perfecto, pues ya lo sabe, comuníquese con Lolita, Robert Parkinson, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, yo te quiero invitar al cine, porque resulta que una de las películas que están más esperadas y que su gran estreno es este próximo 29 de enero es Kung Fu Panda, vemos de qué se tratará en esta ocasión la tercera versión. ¿Puedes tomar el siguiente paso en tu viaje? Increíble poder te awaitan. ¡Cai! ¡Justice! ¡He's about to becered! ¿We'll have two justice platters, please? Tigress, did you want extra sauce with that? She wants it on the side. On the side. On the side. I'm looking for my son. Dad? Give your old man a hug! How do we know he's even related to you? Look at that. It's like looking in a fat mirror. Come home with me. Whoa. Hi, I'm Mimi. You must rediscover what it is to be a pet. I have returned. Who? The master of pet. Beast of Venom. Like a widow. Do me a hug. Do me a hug. No, 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 no. ¡Qué rabioso! Nuestra DJ Ilse, bueno, puso bailar hasta Kung Fu Panda. Bueno, ¿quieren ir a ver la película, pero antes que cualquier otro? Ah, sí, porque ustedes son gente de clase, cómplices. Entonces, tengo en estos momentos, para la premiere de el 23 de enero, ¿qué cree? 30 pases dobles. 30 pases dobles. Así que no deje de llamar, márquenle ya de una vez al teléfono que está apareciendo en pantalla y llévese estos pases dobles. Si son seis en la familia, nomás tienen que indicar al momento que les respondan el teléfono, den su nombre y listo. Además, se van a estar llevando unas orejitas de Kung Fu Panda como estas, con sus boletitos. ¿Los quieren? Recuerden, la premiere para ustedes es el 23, que es este viernes, el 23 de enero, en exclusiva para mis cómplices. Vamos a continuar todavía con más aquí en Adriana en Complicidad. Quédense que la maquinaria en Ordeña ya está aquí. A la cocina con Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, mis cómplices, miren nada más, yo me salí de cuadro, acá estoy, acá estoy. Bueno, les cuento que tenemos tremendos invitados, ellos son la maquinaria norteña. Oigan, yo también le entro sabroso a la maquinaria norteña al mismo tiempo con ustedes. Ya con eso, ¿me pueden dar chama? Sí, eres parte del lado. Nosotros somos la maquinaria norteña. ¡Échale! Oigan, bueno, tengo, antes les parece que entremos en materia, les parece, vamos a regalar una canasta con productos Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Esa es la clave para que usted en este momento vaya inmediatamente, nos marque al teléfono 713-351-0800, y se lleve su canasta. Si es Goya, tiene que ser bueno, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Oigan, pues son 5, ¿cómo le hago para regalarles esa canasta a cada uno de ustedes? Vamos a dar un bote a cada uno. Un bote. Un bote a cada uno. Una lata. Bueno, vamos a estar entrando en detalle más adelante aquí en el programa, pero chicos, en este segmento de cocinas les tenemos una sorpresa. Ustedes nos sorprendieron con su tequila. Háblennos de este tequila. Oiga, ¿qué pasó? ¿Quién es el más tequila de aquí de todos? No, no, pues todos, todos. Todos. Es el grupo, no nomás uno, pero sí, esta salió el año pasado, bueno, tenemos como tres meses que salió a la venta, y pues fue algo que nos, una idea que nos dieron la gente tequilera, y pues se nos hizo realidad, gracias a Dios, ya está el tequila a la venta, ya lo pueden comprar en muchos lugares, y pues se lo recomendamos, tiene un sabor muy rico. Oiga, y para poder definir el cuerpo, y también ese sabor y esa textura del tequila, ¿en qué se inspiraron? No, en las mujeres, o sea. Ah, claro. No, cuando te tomas un tequila, te inspiras en muchas cosas. A ver, ¿tú en qué te inspiras? Pues te puedes inspirar en una canción, en un recuerdo, bonito o feo, ¿verdad? Ok. Pero pues en cualquier momento puedes aventarte un tequilita. Un tequilita. Bueno, ¿y a usted cómo le gustan? ¿Así? ¿Así? Ándele. Oiga, qué bárbaro, que sabraste este tequila. Bueno, ¿dónde podemos ya conseguir el tequila? Eh, bueno, pues está en muchos lugares, nosotros en muchas licorerías existen, aquí en el área no sabemos exactamente en cuáles, pero la gente, en nuestras páginas sociales pueden ver. Y también el tequila tiene una página también. Ayudo. Este, búsquenlo, y ahí van anunciando en cada lugar que va saliendo, ¿verdad? Bueno, están nominados ustedes al Grammy. Así es. Y están nominados como el mejor álbum de regional mexicano, pero no el Latin Grammy, que no tiene nada de malo, pero no, es el Grammy Grammy. Ya, ya practicaron. El abuelito de todos. El abuelito, exacto. Ya practicaron su discurso mientras yo aquí, me permiten la, exacto. ¿Ya practicaron el discurso o no lo han practicado? No, pues es que, que salga espontánea ahí, que salga al, al, así, a la de, en la imaginación lo que vamos sintiendo al momento que lo ganemos. ¿En serio? No, a ver, yo quiero que, yo les puedo, digo, con un tequila wear uno se inspira más, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. ¿Ya agarraste el tuyo? No, allá voy, allá va, compadre, espéreme tantito, cómplice. Oigan, lo primero que tienen que hacer, les voy a dar ideas. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, primero que nada queremos agradecer a nuestro público, a nuestros seguidores, a nuestros productores y a nuestra cómplice. No, si no, me echo todo el tequila yo solita y no les invito. No, no, pues no. Sí, claro, y a Dios también, porque pues él nos pasa. Ah, no, pues sí. Ay, Diosito, perdóname. Ya, ya está. Bueno. ¿Ya listos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya están listos. Es que nacieron listos con el tequila en la mano. Bueno, vamos a degustar y a disfrutar de su tequila con una márgara. Entonces, este es un concurso. En estos momentos vamos a... Eh, espérese, no meta mano antes de tiempo, chamaco. Uy, chuchín, le digo. Vamos a ver quién prepara la margarita más rápido y también la más sabrosa. Entonces, tenemos ya absolutamente todo lo que necesitamos. Limón, el tequila de la maquinaria norteña y también tenemos el mixer y tenemos la salsita y todo. El que le quiera menear. ¿A quién le gusta menearlo sabroso? No, pues así. A ver, ¿cómo la meneas? ¿Y tú? ¿Cómo la meneas? Ajá. ¿Y tú? No, pues así. ¿Sí? No, no le hacen chica, 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 chica. No, no, pues es que... Bueno, dale. ¡Una! Arrancamos. ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! Póngale musiquita a mi DJ. Tequila con música. La maquinaria norteña. El día ya tiró la márgara acá. Échale, échale. No puede. Usted exprímale. Ahí tienen. No, pues está muy seco. Bueno. ¿Estos limones son del desierto de África? No, oiga. ¿Y si le digo dónde los compré? Porque no tiene nada de cúmulo. ¿No? Vea. No caben las... ¡Listo! Oiga, ¿usted las tira todas? ¿Cuánto nos queda? Ok. Les quedan 20 segundos para terminar. La copa ni cabe. Mire, como no le entró, él busca la solución para que le entre. Como en todo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sí? No, él no se detiene por nada del mundo. Dele, 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 dele. Ande, a todos se les está olvidando. Mire nomás. Oigan, vamos a tener un almuerzo. Yo se los dije, en la trinco publicidad los almuerzos son maravillosos e inolvidables. Ahora sí. Una, dos, tres. ¡Se acabó! Ya. Usted no... Usted ni las... ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? A ver, referee. Acá, a ver, tenemos un problema. ¿Dónde está el tequila? ¿Dónde está el tequila? No, pero lo estaba haciendo. Todo tranquilo sabe más bueno. Así está todo. Claro. No, pues tan tranquilo no se duerme también, ¿no? No, ya. A ver, de este lado. Miren nomás. Eh, oígame. ¿Dónde puso el tequila? Allí está. No es cierto. Allí está en el estómago ya el tequila. Se lo echó el tequila. A ver, vamos a ver. El que definitivamente creó, la verdad, creo que... Pruébala. Ah, no. Ah. Pruébala, pruébala. A ver, pa' qué. Así me dijeron a mi abuelita y le pusieron cinco, mijo. Cinco, cinco, ahí va. No, esa sí está buena. Espérame. Ahí va. Ya nos vamos. Está muy fuerte. Oye, ¿y este? No, pues esta no hay nada. ¿Y este? No, la verdad, el tequila está buenísimo. Vamos a conocer más de la maquinaria norteña aquí en Adriana en Complicidad. Así que quédense todavía con nosotros porque van a tocar en vivo y también pues vamos a echar el chal sabroso. Mientras tanto, ¿qué cree? ¿Ya tiene las llaves del auto? ¿No las tiene todavía? Pues quédense con nosotros. Esto es Adriana en Complicidad y ahora le explico el por qué. Adriana en Complicidad. Y las llaves del auto las tenemos ya en Beca en Masten, Southview, GMC. Camionetas, carros usados, una gran variedad. Les aceptan el intercambio de su unidad vieja. Así que lleve a la vieja, intercambiala para allá en Beca en Masten, Southview, GMC. Hay maravillosos planes de financiamiento. Solamente tienes que acudir con Jorge y con Manny. Adriana en Complicidad. Y bienvenido sea nuestra Rosy Montelongo. Estamos aquí con nuestro fashionista Ángel Wilsi. ¿Cómo estamos? Hola, bien, bien, gracias. Ya listos. Oigan, están súper ocupados ustedes. Cuéntenme de este concepto. ¿Cuándo nació lo del curso de, bueno, los modelos que es The Models Lab? Nosotros tenemos ya dos bootcamps preparando modelos. Es básicamente entrenamiento para modelos y concursantes de algún pageant. Ok, y cuéntame, digo, tienes ya dos certamen, bueno, dos campamentos. ¿Cómo te fue en el primero? Súper bien, súper bien. Tenemos muchas satisfacciones de niñas como avanzan. Desde el principio van aprendiendo nuevos conocimientos hasta el final que ya las podemos dar a alguna exposición. De hecho, una de las niñas ahora es Miss Texas Latina, ¿verdad? Sí. La acaban de coronar, de hecho. Sí, la acaban de coronar. Sí, la acaban de coronar. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es este? Se llama Alma. Alma, Almita. Almita, Almita, bueno. Felicidades, Alma. Felicidades, Alma. Me están llamando, perdón, Almita, felicidades. Oye, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre el primer curso que dieron a este que vas a comenzar? ¿O que ya comenzó, Miss Texas? Sí, ya comenzó. Ok, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Hay algunas nuevas disciplinas que van a aprender? Sí, claro. Ahora tenemos clase de marketing, de business, tenemos clase de baile y clases en general son la diferencia. También un fashion show que viene para las niñas. Tú, obviamente, de Models Lab. Yo enseño runway, networking, un poquito de todo. Protocolo, etiqueta. Sí, protocolo, etiqueta. Oye, pero ya comenzó. Entonces, si alguna de mis chiquitinas o de las mamás que nos están viendo quieren inscribir a sus hijas en The Modern Lab, ¿cómo pueden hacerla? Ya están abiertas las inscripciones. Tenemos un curso nuevo en marzo, la primera semana, para niñas y niños. Esto es algo nuevo en The Modern Lab. Y lo segundo es la tercera semana empezamos el nuevo campamento para las niñas en The Modern Lab. The Modern Lab, déjeme comentarle, es un grupo de gente con iniciativa, jóvenes, pero además profesionales. A mí, personalmente, me ha tocado participar en el primer The Modern Lab que hubo y yo sí lo recomiendo. Me han invitado muchos a participar para ser instructora. Sin embargo, no, porque hay ocasiones en donde están conformados por gente que uno no está en el medio y donde uno no quiere poner a las niñas en manos de quien no conozca. Me atrevo a recomendárselos, me atrevo de verdad a darles ese espaldazo porque son gente que están dedicadas al mundo de la moda y son gentes en donde sus hijas pueden aprender muchísimo y además relacionarse en el medio y que me las cuiden en el momento que están desenvolviéndose en este difícil negocio de la moda. Muchísimas gracias. Gracias a ti Adriana, muy amable. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de...? Nada más que las inscripciones están abiertas, empezamos la primera semana de marzo. Y tenemos dos grupos diferentes, ¿verdad que sí? Sí, para niños y para adultos, para adultas, por así decirlo. Bueno, ya está. Y hay otra invitación pendiente donde me traigan a las chiquitinas. Oh, claro que sí, todas aquí. ¿Listo? Claro, gracias. Y ya que estamos hablando de belleza, qué complicado ser tan bellas, ¿verdad? Ay, no, no, no. Pregúntenle a quien nos da las limpiezas faciales. Bueno, quiero recomendarles un lugar en donde yo en lo personal estoy acudiendo para que me ayuden a cerrar esos poros abiertos. Y ya sabe que uno se pone tanto maquillaje. Luego quieres ocultar las manchitas y quieres ocultar las arruguitas. Bueno, esas ya no se pueden. Sin embargo, les invito para que vayan a Total Renovation Center, el centro de rejuvenecimiento total. Miren, me hace falta que me rejuvenezcan la lengua. Y vayan ustedes con mi amiga Cristina, que los va a estar esperando, para que les den esas limpiezas faciales. También les pongan esos tratamientos en donde les ayudan a eliminar las cicatrices del acné, que es en el caso en el que yo estoy acudiendo. Pero además también, si quieren quitarse esas lonjitas de más que salieron durante diciembre por tanto comer, pues también tienen lo último en equipo para poder definir su silueta sin necesidad de usar el bisturí. Es el centro de rejuvenecimiento total con mi amiga Cristina Carrión. Llámeles ya, dile que la cómplice te recomendó. Y ya estoy acá. Hoy estamos, miren nada más, el tequila fue lo que me falló. ¿Listo? No para el tequila, ese es mío. De la maquinera de Antarnia, ese tequila es no más mío. Cuéntamelo todo, él es Diego, Make Up by Diego, maquillista profesional. Y cuéntame, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy? Vamos a estar trabajando con las ojeras que ya toda mujer odia esa parte de las ojeras, ¿verdad? Es lo que vamos a estar acudiendo el día de hoy. Ay, ¿aujeras? ¿Quién tiene? ¿Tú tienes? Ay, no, juventud divino tesoro. Siempre me trae pura jovencita. No, es cierto. A ver, ¿qué podemos hacer? Cuéntame. Vamos a estar aplicando, vamos a utilizar lo que va a ser un corrector, un concibe en durazno para anivelar lo que va a ser la ojera. Porque muchas de lo que hacen es que aplican el corrector claro y eso es lo que nos falla a nosotros porque estamos marcando más el tono, se va a hacer la ojera más gris. No queremos que sea su verdad, más verde. Vamos a estar aplicando un corrector a durazno para anivelarlo. Vamos a estar utilizando una brocha sintética para borrar el tono oscuro. Y luego vamos a estar sellando, utilizando, o ahora sí vamos a estar utilizando lo que va a ser un corrector claro para darle un poco de luz. Solamente la parte de la ojera suave y volvemos a utilizar nuestra brocha sintética para mezclarlo y que quede un poquito más claro. Ahora sí, estamos borrando por completo lo que va a ser la ojera y aplicamos nada más un polvo translúcido para que no se vea tan gruesa lo que va a ser el maquillaje. ¿Dónde podemos localizarte para que nos des no solamente estas recomendaciones, sino otras más, Diego? Es que Diego da algunos entrenamientos en tiendas como cuáles. Como Lima Marcos, estamos trabajando con Chanel Marcos, muy prestigiosas también, con Poi y varias más. Aparte ofrezco clases personalizadas y me pueden agregar en mi página de Instagram y en Facebook. Y ya está. 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 Muchísimas gracias, mi Diego Adorado. Y bueno, pues a ver si termino aprendiendo porque hoy, como soy lenta para el asunto. Vamos a continuar todavía con más aquí en Adriana en Complicidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Adriana en Complicidad La entrevista es traída a ti. Por beca en Masten South, Buick and GMC. Lo prometido es deuda. La maquinaria norteña está con nosotros, los nominados a los Grammys y también a premios Lo Nuestro de Univision, ¿cierto? Sí, sí, sí. Oigan, de verdad que un año maravilloso que ha sido el 2015. Y ustedes son de México, de Chihuahua y de dónde más. De Zacatecas. De Chihuahua y Zacatecas, sí. ¡Sácate la Tecas, mijo! ¡Sácate la Tecas! ¿En serio? Oigan, ¿y qué es lo que más disfrutan de este momento que están viviendo como grupo? Bueno, no, nosotros esto significa más trabajo, ¿verdad? Es más exponernos nuestro material discográfico, pues a extenderlo más y pues es lo que queríamos, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo, pues, bastantes bendiciones, ¿verdad? Pero pues significa mucho trabajo y pues hay que ir por la tortilla, ¿no? Para comer más frijolitos. Dicen, hay que ir por el bolillo. No, tortilla, tú eres de los míos. Claro. Le entramos solito. Oye, ya te estoy tapando todo, mijo. No hay problema. Tú, tú, tócalas. Como aquí. Tú, tú, tócalas. Miren, hay en un video donde hicieron con Inel Conde donde yo me puse muy celosa y dije, pero ¿por qué Inel? ¿Ok? Bueno, sigues tú. Bueno, no, no, pero yo debía haber sido. Primero no importa. Pero oigan, ¿qué escena tan difícil, compadre? Qué difícil de verdad tenerla enfrente y no poder, no sé, dígame, ¿no? Para agarrar todo lo que uno quisiera, no, pero bueno. Ahí va. Es muy profesional en su trabajo, miren. Oigan. Ahí. ¿Y si fue natural? ¿Sí son naturales? Creo que a lo mejor no. Las plantas de atrás, las plantas de atrás. No, no, porque por eso te digo, o sea, ni los árboles, me, que es una, pusieron una escena ahí atrás. Bueno, pues ellos se concentraron muy bien en el video y también se van a concentrar mejor ahora porque es momento de tocarlas. ¡Órale! Así que ya están listas, chicas, porque las van a tocar. ¿Y qué nos van a tocar? ¿Qué tiene él? Se llama la canción, es lo más nuevo, la maquinaria norteña. Eso se les dedico yo a ustedes. ¡Échame! Me quedé mirando aquí en la ventana, te subiste al carro, él te levantaba. Tú le diste un beso, eso me da rabia. Confiaba que nunca ibas a dejarme, nunca imaginaba que ibas a cambiarme. Me viste la madre, te encontraste a alguien. ¿Qué tiene él? Que no tenga yo, ¿qué puede hacer? Que no te haga yo, la diferencia entre él y yo. Él te tiene a ti. Es el lugar. 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 Me toma ya. Segunda. Es el lugar. Es el lugar. Es el lugar. Gracias por ver el video